eh... vale... eh? y esa ocasión no hubiera podido marcar el partido que fue bastante igualada con un baño que tomó la iniciativa pero que generó pocos peligros aquí está la jugada de Sané no definió mal de él definió por encima del portero que se le ha añadido porque no era necesario afinar tanto, no? de manera consecutiva tuvimos dos lances que yo creo que son las dos llaves del partido que podrían llevar el asunto ¡Hala! se lanzó se lanzó ¡sí! hay que gracia por fuera de juego por medio cuerpo de Linhala no es tarjeta roja pero una jugada define a Halas que cuando existe puede meter un poco no es tarjeta roja